Antes de ir, no había razón, no había nada sin ti Cuando había canción, en mi corazón no había nada sin ti Desde el mar, todo ayer, mi corazón no había nada sin ti En todo lo que quiero, sabía jamás, todo lo que necesito Y en mi corazón, en mi corazón no había nada sin ti Cuando había canción, en mi corazón no había nada sin ti Antes de ir, no había nada sin ti Antes de ir, no había nada sin ti Desde el mar, todo ayer, mi corazón no había nada sin ti En todo lo que quiero, sabía jamás, todo lo que necesito Cuando había canción, en mi corazón no había nada sin ti En todo lo que necesito, si en mi corazón no había nada sin ti Y me han venido con el corazón Y me han venido ¡Gracias! ¡Gracias!